Un debate normal, es cierto que hay algunos que no están acostumbrados a ver debates en la Cámara y por eso quizás les pueda parecer bronco. Es un debate extraño, eso sí, porque es un debate por la no investidura del señor Sánchez en el que el señor Rivera intenta justificar por qué tiene que votar al señor Sánchez cuando dijo otra cosa en la campaña electoral. Y esto es lo que hace extraño este debate, que hay un candidato que sabe que no va a obtener la investidura y hay un apoyo, una percha que intenta justificar precisamente este no debate de no investidura. Cuando se hacen alusiones en el último caso un tanto agresivas por parte del señor Rivera es normal. El señor Rivera pretende hacer dentro del Partido Popular los válidos y los inválidos, los que le valen a él y los que no le valen. Y yo, que llevo mucho tiempo en esta Cámara, hacía mucho tiempo también que no veía ese tipo de calificaciones. Antes te daban carné de demócrata o no, eso pasaba en los años 80 y principios de los 90 y ahora veo que uno que ha llegado nuevo te da carné de válido o no, según le parezca a él lo oportuno. Yo creo que el señor Rivera tiene problemas de falta de respeto hacia los resultados electorales, le pasa lo mismo en ese sentido que al señor Sánchez y falta de respeto también a sus propios votantes. ¿Por qué no creo que a él le votaran precisamente para intentar llevar adelante un fraude o un teatrillo como el que hoy se está produciendo en la Cámara, en el que vamos a un debate de fiasco sobre un candidato que no va a ser investido? Me ha parecido la intervención del señor Iglesias un poco fuera de los tiempos, esto de venir aquí a hablar de cosas pasadas y de quiénes eran los abuelos de uno, los abuelos de otro, mire, es que parece ya esto muy de naftalina, en los años finales de los 70 se hablaba de esas cosas. Pero bueno, yo creo que son dos formaciones políticas que están en una pugna por el electorado de izquierdas y bueno, pues en ese debate, que es un debate muy intenso, pues cada uno mantiene su posición, ¿no? Yo no me froto las manos ni dejo de frotármelas, ¿no? Evidentemente comparo que hay dos visiones clarísimas en ese espacio electoral, uno que representa a la extrema izquierda y otro que representa a la izquierda socialista, ¿no? Y creo que hoy ha habido un debate que se basa básicamente en una especie de enfado, básicamente porque unos y otros se consideran engañados, ¿no? Tienen un poco un ataque de cuernos, creo yo. Esto pertenece al pasado, ¿no? Y a mí me gusta recordar las cosas buenas del pasado, eso fue un hecho histórico, pero pretender demonizar a una formación política o a un candidato, pues por eso no me parece sensato, ¿no? En esa época se cometieron demasiados errores y a veces, pues cuando se intenta hacer o utilizar de forma sectaria la memoria, pues pasa esto, ¿no? Es que la historia cuando se basa en las memorias de unos, pues se tiende a convertir en algo sectario, ¿no? Por eso yo nunca he sido partidario de las memorias históricas porque representan estados subjetivos de interpretar la historia. Prefiero que la historia la hagan los historiadores y desde luego me parece fuera de todo lugar una alusión de ese tipo, ¿no? Es evidente que eso fue una etapa negra de la historia de España. Hemos pasado página, los electores pasaron página, todos hemos pasado página. Y ahora lo que hay que pensar, pues es precisamente en el futuro de España. Hay algunos que solo están pensando en su presente, ¿no? Gracias. Gracias.